1 tu dices que te busca te busca te busca tu dices que te busca te boca te boca te buca te buca yo no soy de problema pero me tiene tema yo estoy burlado con mi música es donde suena es solo 3 meses que voy a pegar ese tema voy a ir de la vida entera Va a buscar dinero, va a buscar dinero, va a vivir la vida entera, va a buscar dinero, va a vivir la vida entera. Ya yo te dije a ti que yo te he desac encantao. Y mucho está mundo trago. Voy a buscar dinero, va a buscar dinero. pa vivir la vida entera. Voy a buscar dinero para ir buscar dinero. Y mucho está uno trago pregunta la gente que está deseando el kita yo te voy a buscar dinero. Dice que te busca, te busca, te boca... Rimbrasco, produciendo. B faso desde el lado, Dj Nene. DNA Studio , La nebula 23 , Tony y mi mados, qué lo que... DJ T-Man , página web Richard , José Luis, qué lo que... El Twitcho matando la liga Toda la asociación de DJ DJ Bolo Evito RD Vuelo solo manito ¿O qué lo que? Poco, poca, 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 poca Problemas Poco, poca, 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 poca Problemas 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 Va a buscar dinero, va a buscar dinero Va a vivir la vida entera Va a buscar dinero, va a vivir la vida entera Y muchos están frustrados con el video de este video Lao